A esos valientes les gusta, refira del peligro en las alturas. En el parque turístico de Atecosol encontramos entre los árboles una opción muy atrevida para divertirse. Pero este es solo para los amantes de los deportes extremos. Es un circuito de cuerdas altas con más de 45 minutos de recorrido. Durante la travesía en ese tiempo se encuentra una serie de obstáculos que pondrán al límite su fuerza. La recomendación es utilizar siempre ropa cómoda, zapato, el calzado es bastante importante y hacer siempre caso a lo que le dice el guía. La dificultad no es física sino que es mental. El objetivo es salir un poco de la rutina y hacer un poco de ejercicio para poder ejercitarse y ver uno cómo está su condición física. Nos unimos al grupo, recolocaron el equipo de seguridad y nos fuimos a probar suerte. Iniciamos con el puente tibetano. Se tiene que caminar en un cable. Apenas llevamos el primer obstáculo y les confieso que ya voy cansada y esto hay que tener muchos nervios de acero para terminar el recorrido. Así que vamos a ver qué tal nos va. Luego llegamos a la tela de araña. Seguí a la isla. Los turistas normalmente son motivados por los guías pues hay ocasiones que los nervios traicionan pues son más de 8 metros de altura. ¿Qué sucede cuando hay un punto en que ya el turista está cansado, ya no quiere seguir y le gana el miedo? Los bajamos por medio de una cuerda que tenemos y las poleas lo hacemos como estilo rapel para que ellos ya no vayan cansados y que se puedan bajar. En el recorrido también se encuentra el paso del mono. Hay que sujetarse solo de las cuerdas amarillas. Hay que tener un poco de fuerza en los brazos y en las piernas y un poco de habilidad también. ¿Y no ver abajo? No, no ver abajo para no marearse. Pero si alguien se cae, no hay ningún problema, pues queda colgado con la cuerda de vida. El paso de la mona sensual. De inmediato se ayuda para regresar al recorrido. Si usted se animó, lléguese al centro turístico de Atecosol. Este circuito solo vale 5 dólares. Kenny Monzón, código 21. Paso bien simpático. El...